El Señor nos regala esta gracia que nos hace crecer, y entender que la resurrección de Cristo y nuestra propia resurrección es lo que nos ayuda a hacer que el mundo cambie y que sea diferente. Escuchamos de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 1 al 12. Mientras los apóstoles hablaban al pueblo, se presentaron ante ellos los sacerdotes, el jefe de los guardias del templo y los saduceos, irritados de que predicaran y anunciaran al pueblo la resurrección de los muertos. Cumplida en la persona de Jesús, ellos detuvieron a los apóstoles y los encarcelaron hasta el día siguiente, porque ya era muy tarde. Muchos de los que habían escuchado la palabra abrazaron la fe, y así el número de creyentes fue creciendo. Contando solo los hombres, se elevó a unos 5.000. Y al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los judíos, los ancianos y los escribas, con Anás, el sumo sacerdote, Caifás, Juan, Alejandro y todos los miembros de la familia de los sumos sacerdotes, hicieron comparecer a los apóstoles y les interrogaron con qué poder o en nombre de quién ustedes hicieron esto. Queridos amigos, oye, bueno, un mal problema. Y esto es lo que nos va a pasar a cada uno de nosotros en la medida en que nosotros anunciamos a Jesucristo. Este es como el boomerang, ¿verdad?, en la medida en que nosotros vamos predicando. Eso mismo, queridos amigos, hace que se despierten muchos malos, se despierte el mal, que el mal venga y nos ataque, que el mal no quiera que Jesucristo vaya entrando en el corazón y en la vida de tantos hermanos, de tanta comunidad. Cuanto más entonces, señor, va a aposar, cuanto más ya va a aposar, y eso es lo que nos está diciendo hoy Hechos de los Apóstoles, en cuanto que los apóstoles se empeñan, en cuanto que los apóstoles comienzan a trabajar y anunciar a Jesucristo. Sin embargo, queridos amigos, es aquí donde encontramos tantas veces los primeros obstáculos. Y es lo que está sucediendo con estos primeros discípulos. En los que se sienten tocados por la gracia de Dios, que se sienten llenos de la fuerza de su Espíritu. Pero no es fácil. Siempre vamos a encontrar, queridos amigos, personas que se pongan en contra, personas que no nos dejen trabajar con esa fuerza que nosotros pensaríamos que es lo esencial y lo fundamental para expandir el reino de Dios. Upeare, ñiangare, coquena, llevas, nique, yaquillete, de todo lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón y en nuestra vida, para que también nosotros podamos anunciar a los demás. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.